Con permiso Me da permiso ¡Glumus San Oaxaca! Con permiso Espérame, espérame antes No lo vaya yo a... No, a mí sí Pero no en ese pero No, a mí sí Sí, se ve chida ¡Glumus San Oaxaca! ¡Glumus San Oaxaca! ¡Glumus San Oaxaca! ¡Glumus San Oaxaca! ¡Glumus San Oaxaca!